... ...calurosísima ovación y ha tenido... ...el francés que dirige el partido, no se ha llenado el San Paolo ...y el público, entregado lógicamente a Italia, ha dado un acaluroso recibimiento también a su ídolo local, Diego Armando Maradona Don Alfredo, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué podemos esperar desde Italia-Argentina? Y aquí está el problema de que si Italia convierte enseguida, convierte después Pero, seguido por Basualdo, de Napoli Y la falta de nuevo de Ruggeri, ahora a Maldini El clima está formidable para jugar porque... El balón, Viali, le ha empujado Ruggeri Cuando Viali trataba de cubrir para que no entregársela Esquilacci, el centro, no llegó... Ahí está... Juega Burruchaga, el disparo de Burruchaga y la primera oportunidad de gol del partido para los argentinos El disparo a cargo de Burruchaga, que ha desviado a corner Viali para Giannini Giannini se ha llevado muy bien ese balón Viali y Esquilacci ha marcado el gol italiano El gol de Italia marcado por Esquilacci a los 17 minutos Esquilacci es la cosa de loco, es un fenómeno, está siempre en el área Está siempre con olfato de gol, está metido ahí El cuerpo tiene, es increíble Y estaba ahí Esquilacci Que es igual a con Escurabi Está Maradona, Maradona hacia Ruggeri Ha tocado Maldini Ruggeri Donadoni, la jugada individual de Donadoni Y Yusti, que va a ver la primera, la tarjeta, la primera para los argentinos Yusti, que ya tiene una acumulada El próximo partido No lo podrá jugar Y Ali Giannini Y el disparo de D'Agostini fuera Canilla, Maradona El tiro de Maradona a las manos de Senna Que fue al medio, eh No había costado como de lo que hubiera pasado Frente a él Bergomi Canilla El juez de línea subió, bajó y volvió a subir Ruggeri Y final Final del primer tiempo A los 46 minutos y medio Con el gol de Esquilacci A final de Roma el próximo domingo Ha comentado ya el segundo Simón El centro de Simón hacia Canilla Canilla que ha saltado más que Maldini El centro de Maldini Y Ruggeri Se lo ha enviado a corner Y el portero tiene que ser mudo ahí porque tiene que hablar Para Canilla se anticipó Ferri De Agostini con la mano Yusti Una mano así le costó una tarjeta Y ahora Yusti Sobera Se va a la calle Se va a la calle Maradona Busca Maradona Burruchaga Y el disparo finalmente fue del Artico Echea Desvió Se risuela hacia Maradona Canilla la oportunidad de Argentina Y ha perdido la gran oportunidad del partido Argentina Ahí A los 17 minutos de este segundo tiempo Ahí estaba eh Vamos Argentina todavía que diga 8 y medio del segundo tiempo Cuando Argentina ha tenido su gran oportunidad Ahora ha fallado Zenga El balón Ahí Golpeó Ruggeri Falta de Ruggeri Cuando Zenga Había perdido el control de la pelota Está ganando y está Gol Artico Echea hacia Canilla Gol 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 de Canilla Ha empatado Argentina a los 22 minutos Se lo merecía Ha empatado Argentina a los 22 minutos Canilla se adelantó a Zenga Le peinó extraordinariamente el balón Empate a uno en el marcador Canilla ha batido por fin Serena Y falta de nuevo de Ruggeri Que va a ver la tarjeta amarilla Con muchas faltas ya Un hombre muy Con mucha calidad Muy Muy Bayo Bayo fuera de juego Fuera de juego De Aldo Serena Y Ruchaga estuvo a punto de romper el fuera de juego Sin darse cuenta Bajaba con Maldini Ha faltado Bergomi Donadoni Y la falta de Lartico Echea Golpe la de ganar la pelota Lo que tenía Eso es lo peor de todo Serena afuera Doni ahora si se ha ido de Basualdo Bayo Que balón le ha puesto Pero era muy difícil La verdad Empalmar ese balón Que bonito Por mucha calidad Que tiene Bayo Canilla con el balón Frente a Baresi Ahí va Donadoni D'Agostini D'Agostini Y ha desviado Goico Echea Como pudo Se lleva ahora el balón Yuzzi Para Baresi hacia Bayo Ha cortado Lartico Echea Canilla con la mano Canilla con la mano Y ahora si Ahora para esta mano Si hay torpeza Para la de Canilla Canilla ha caído de Baresi Y Ahí va a ser Rizuela Efectivamente Ha tirado Pero muy desviado Muy alto Si pero son Entre Pintos y Flanta Hace un minuto De Napoli para Bayo Y fuera de juego Esquilacci Fuera de juego Final del partido El empate a uno La prórroga Ha puesto la pelota En movimiento Argentina Donadoni Y la falta Ha sido de Yuzzi Yuzzi El lanzamiento De la falta De Agostini Esquilacci Esquilacci a Maldini Maldini Hacia Serena No llegó ya Serena Saque de puerta Ya no se entiende Ni entre ellos Porque estaba detrás De Nadoni Vale Si a Esquilacci Bayo Bayo Y ha Dejado seguir Botroth O ha indicado la falta Si ha indicado Ha indicado falta Falta Es quien va hacia el balón Ferri Ha tocado En un jugador Y a punto es todo De complicarle Agoy Cochea Que ya había iniciado Maldini Maldini Bayo El disparo De Bayo Fuera Atención a Donadoni Ya es demasiado Y la falta Ha sido De Trovio Bayo Va al lanzamiento Ha tocado Bayo Ha salvado Goico Echea El disparo de Bayo Que iba para adentro Paradón de sombregazo Y además Salida El balón para D'Agostini Pero la pierna derecha Ahí D'Agostini Por Articochea Y Donadoni Canilla Falta de Bergomi Y ha quedado en el suelo Bayo Vamos a ver que ha pasado Porque Está mirando a Yussi No a Yussi Y tarjeta roja Tarjeta roja Para Yussi Los jugadores argentinos Rodeando Ya demasiado Bayo Ha despejado Burruchaga Está jugando Proga y media Capacita tiene razón Juanito Que está jugando Seguido Ahora ya 23 minutos Ha durado El marcador El público Que trata Con sus gritos De Italia Italia Y Agostini Y Agostini Estaba fuera de juego Bayo Había señalado La posición de fuera De juego De Bayo El juez de línea Maradona Fue Maradona 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 con el balón Maradona Sigue Y el disparo Fue Lo ha tenido Ahí Olartico Echea Canilla De nuevo Maradona De nuevo Bayo Bayo Ha cortado Ruggeri A corner Esquilacci Y el balón Fuera Maradona Maradona La ha hecho falta Maldini Serena De momento Le ha dado tiempo A replegarse Otra Batista Y ahora Tira Tarjeta Antes no Pero ahora ya Sí Ruggeri Y final A los penaltis Vamos a los lanzamientos De penaltis Lanzamientos Y lo tira A la izquierda De portero Se lo tapa Me parece Vareci Al lanzamiento Goicochea Bajo los palos Primer penalti Toca Vareci Gol A asegurar Que castañazo Le pegó No se complicó Y fue a asegurar Vareci El primer Lanzamiento Cerrisuela Es el Que va a lanzar Cerrisuela Y Zenga Los protagonistas Ahora Primer lanzamiento De Argentina Ahí va Cerrisuela Y ha marcado Aunque Zenga A punto La tocó Fue por el medio Me parece Se aguantó Se aguantó Se aguantó Se aguantó Se aguantó un poco Si se queda parado Lo que tú dices Si se queda parado Le va a ver Al cuerpo Lo que pasa es que Lo que es patear Al lanzamiento Goicochea Bajo los palos Segundo de Italia Vario Y ha tocado también Goicochea A punto Zeno De parárselo A punto Estuvo Se lo tocó Pero el La saca afuera Va a lanzar Ahora Segundo lanzamiento Para Argentina Ahí va Aburruchada Y gol Empate a dos Ha tirado Con mucha serenidad Otra vez Casi por el centro Me da la impresión Casi Va De Agostini Tercer lanzamiento Como estarán ellos ahí adentro Empate a dos Tercer lanzamiento para Italia De Agostini Gol ¿Qué tensión tenías? Olarticochea Fuerte Le tengo miedo Del vaso que hay Me levanto Ahí va Olarticochea Tercer lanzamiento de Argentina Y gol 3-3 Sigue toda la emoción Va a tirar ahora Donadoni Vemos de nuevo Ya leen los que están aquí en Napoli Fíjate Donadoni Cuarto lanzamiento Para Italia Donadoni Ha parado Oikochea Ha parado Oikochea Adivinó tres penaltis ¿Eh? ¿Dónde iban? Ha parado Y ahora va Maradona Pero ahora lo único que pasa Es que Maradona También lee R Ha parado Maradona Realmente con lo que sea Ahí va Maradona El cuarto lanzamiento El momento de poner por ventaja La posibilidad para Argentina Maradona Gol De Maradona Cuarto Despacito ahí Maradona Que ha marcado el cuarto Para Argentina 4-3 Ahí está el lanzamiento De Maradona Y Serena El último de Italia Paraca Paraca Serena Al lanzamiento Serena Y ha parado Argentina Clasificada Para la final Argentina Clasificada Para la final Y otros dos penaltis Que ha parado Oikochea Otros dos penaltis Que ha parado Oikochea Argentina Finalista Del Mundial De Italia Bueno Felicidades El Mundial Siga hablando Español Español Menos mal Que lo dije al principio Música Música